Junto de las autoridades del PMR y la Defensa Civil hemos ubicado los albergues y los posibles lugares donde vamos a traer a las personas. Actualmente no tenemos a ninguna persona desplazada, pero estamos esperando que el fenómeno siga pasando, a ver cómo va evolucionando. Ya recorrimos también lo que son los diferentes lugares que más son afectados en la zona. La lluvia, anoche, a partir de las 9 de la noche, y ustedes ven la situación, ha seguido igualito, Tamayo está inundado por las cuatro esquinas, hay sectores completos como son la Altagracia, el Centro, Los Charguitos, Alto de las Flores, Los Guabá y Calle 7, hasta ahora mismo. Personas desplazadas hacia refugios, casas familiares, amigos. Todavía no hay refugiados.